. Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con el Carlos Perciavalle durísimo con Telma Fardín. . . Cuando ese o ese niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder. . 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 ¿Qué es el actor? Me parece un volumen. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela. ¿Qué es el actor? Finalmente Persia Valle habló del movimiento feminista que toma fuerza en todo el mundo, las mujeres se ponen una tanga y si decís qué lindo sé, te mandan preso, déjame de joder, no tiene nada que hacer. Tras que llevan las de ganar en todo, porque el mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe. Para mí la mujer es superior, siempre lo fue, siempre dije que tiene una neurona más que el hombre y por eso inventan todo esto. ¿Qué más quieren?. La fuerte denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes sigue generando repercusiones y esto puede comprobarse en la gran cantidad de figuras que salen a hablar públicamente del tema, en la mayoría de los casos para criticar al actor y darle todo su apoyo a la actriz que se animó a darle visibilidad a una situación que muchas mujeres sufrieron en total soledad y silencio durante años, sin que nadie las defendiera. Incluso Brenda Adnicar hizo fuertes declaraciones al respecto, lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas. Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando eso es niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder. Hoy quien decidió dar su opinión y generó un gran escándalo fue el humorista Carlos Persia Valle. Instalado en Punta del Este, el creador de innumerables éxitos dio una larga entrevista al diario El País de Uruguay donde lanzó frases que prometen traer polémica, ¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco. Esta chica, pobre, me da lástima, Thelma, que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años etes no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar. Por supuesto, el actor negó que sus palabras signifiquen un apoyo a D'Artes y dejó bien claro que el mundo del espectáculo es muy hipócrita y no le sorprendería nada que el cantante pronto volviera a protagonizar una serie importante en televisión, no me gusta nada. Como actor me parece un bolu. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela. ¿Cómo le voy a creer? 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 Finalmente Persia Valle habló del movimiento feminista que toma fuerza en todo el mundo, las mujeres se ponen una tanga y si decís que lindo se, te mandan preso, déjame de joder, no tiene nada que hacer. Tras que llevan las de ganar en todo, porque el mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe. Para mí la mujer es superior, siempre lo fue, siempre dije que tiene una neurona más que el hombre y por eso inventan todo esto. ¿Qué más quieren?. La fuerte denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes sigue generando repercusiones y esto puede comprobarse en la gran cantidad de figuras que salen a hablar públicamente del tema. En la mayoría de los casos para criticar al actor y darle todo su apoyo a la actriz que se animó a darle visibilidad a una situación que muchas mujeres sufrieron en total soledad y silencio durante años, sin que nadie las defendiera. Incluso Brenda Atnicar hizo fuertes declaraciones al respecto, lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas. . Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. . Cuando ese o ese niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder. . Hoy quien decidió dar su opinión y generó un gran escándalo fue el humorista Carlos Perciavalle. . . Instalado en Punta del Este, el creador de innumerables éxitos dio una larga entrevista al diario El País de Uruguay donde lanzó frases que prometen traer polémica, ¿cómo le voy a creer?. Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco. . . Esta chica, pobre, me da lástima, Thelma, que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años antes no tener nada que hacer. . Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar. . 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